Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy compartiremos el saber sobre el neoclasicismo literario. Comencemos. El neoclasicismo es un movimiento artístico que surgió en Europa en el siglo XVIII. Desde allí se extendería por el mundo y permanecería hasta mediados del siglo XIX. Se opuso al estilo exagerado, complejo, adornado y recargado del barroco y se inspiró en los valores artísticos de la antigüedad clásica, representados por las civilizaciones griega y romana, de las cuales valoraban sus temas, patrones estéticos, simplicidad, pureza estética, héroes y seres mitológicos. Se caracterizó por abarcar la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura. El uso tanto de temas mitológicos como cotidianos. Buscar la proporción, la claridad, la armonía, la belleza estética y la imitación de la naturaleza. El empleo de colores fríos y la perspectiva. El presentar textos con claridad, síntesis y perfección gramatical y por percibirse a sí mismo como un movimiento revolucionario, al pretender desarrollar un arte comprometido con los valores universales, tales como el racionalismo y la secularización del Estado. A nivel literario, el neoclasicismo se destacó por el retorno hacia lo grecolatino, en lo cual se tuvo la tendencia a imitar a los escritores griegos y romanos. También por la sencillez de su lenguaje, usando un vocabulario simple y eligiendo como temas la cotidianidad, la naturaleza y la mitología. El rechazo a los dogmas religiosos, lo imaginativo y lo fantástico. Y que, aunque la poesía neoclásica fue popular, se redujo la producción lírica para centrarse en el culto a la razón. Lo que propició que abundaran los escritos filosóficos, críticos, didácticos y moralizadores, y que fueran muy populares las fábulas, las obras de teatro, los ensayos, la novela pastoril y la de aventuras. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y de este modo concluimos este viaje de introducción al neoclasicismo, del cual esperamos que la información te resultara clara, comprensible y de utilidad. Recuerda que cualquier inquietud, aporte o corrección los puedes dejar en la sección de comentarios. Y que en la descripción del video quedan los enlaces a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y a nuestras plataformas virtuales. En la ciudad del aprendizaje se comparte el saber. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.